La Navidad de los Palacios y Villafranca está a flor de piel. En nada para muchos, sobre todo para los más pequeños, llegarán algunos días de vacaciones, en los que disfrutarán del espíritu navideño mucho más. Pero durante las jornadas previas están siendo muchas las iniciativas a través de las cuales los alumnos de los diferentes centros educativos de la localidad participan de actividades con las que desear felices fiestas a aquellos que necesitan de más apoyo. Así ha sido esta mañana, en el Centro Ocupacional de Salud Mental La Amistad, dependiente de la Delegación Municipal de Sanidad, donde un grupo de alumnos de los colegios Félix Rodríguez de la Fuente, Juan Hidalgo y del Instituto Joaquín Romero Murube han hecho entrega de unas bonitas tarjetas navideñas realizadas por ellos mismos, donde les han deseado salud, esperanza y buena recuperación. En este caso tenemos niños del Félix Rodríguez de la Fuente, del Colegio Público Juan Hidalgo y del Instituto de Referencia Joaquín Romero Murubez en esta iniciativa tan bonita que están llevando a cabo. Y desde el Ayuntamiento tenemos que felicitar a toda la comunidad educativa por realizar proyectos de este tipo en común y que redendunda más allá de lo material que muchas veces le ponemos el foco de atención ahí, pero en algo tan simbólico y tan bonito como desear salud, esperanza y recuperación en este caso a los enfermos de salud mental a través de estos crismas maravillosos que la verdad que es difícil de elegir uno porque se ve el cariño con el que lo han elaborado los niños y niñas de nuestros colegios. Cada usuario de la amistad se ha hecho con uno de estos crismas navideños, todos ellos genuinos y alegres, como son los propios niños, pero además de bonitas y bien trabajadas estas tarjetas, han mostrado que la solidaridad y la sensibilidad son valores que estos niños también están desarrollando desde su proceso educativo. Demuestro aquí a algunos que tienen mensajes de esperanza, que como muy bien dices, pues están muy trabajados y es importante, bueno, que, mira, este también con las estrellitas, y es importante que los niños sepan valorar lo que tienen cuando están en pleno uso de todas sus facultades físicas, psíquicas, sensoriales y mentales, y que tengan también una educación y una conciencia sobre las personas que tienen algún tipo de problemática. Y, de hecho, pues ellos lo trasladan también aquí a través de su crisma. Este nos ha parecido muy divertido, además de que es muy bonito, porque, bueno, es Papá Noel, que en estos días muchos niños y niñas lo están esperando, pero este Papá Noel trae un mensaje muy positivo y muy integrador para la sociedad, y es que no te juzguen por tu mente, esta es perfecta. Entonces, pues la verdad es que estamos bastante satisfechos porque entendemos que con mensajes de este tipo se está reforzando la educación desde los más pequeños para, entre todos y todas, poder construir una sociedad mucho mejor, más concienciada de la problemática que existe, más solidaria y, sobre todo, más integradora. El Taller La Amistad, en su conjunto, tanto usuarios como cuidadoras, se manifiestan felices y agradecidos cuando realizan este tipo de actividades y reciben visitas tan especiales. Para ellos estas fiestas son muy especiales y si además tenemos visitas del exterior que puedan compartir con ellos, más si son niños y niñas, adolescentes, como los que están hoy aquí, con los que comparten muchísimo, que le hacen muchas preguntas de su vida, de su enfermedad, que también es bueno desestigmatizarla en este caso y que los niños sepan que, bueno, que es una enfermedad como cualquier otra que se puede vivir con ellas y convivir con el resto de personas en igualdad de condiciones. Además, ellos también han realizado un pequeño trabajo de manualidad para que se lo lleven de recuerdo y también en conjunto van a realizar otra actividad, van a hacer una cúpula parecida a esta que estamos viendo aquí, que son las muestras de los trabajos, que suelen hacer en función de la época o de la festividad que viene para que lo realicen en conjunto y se lo lleven de recuerdo para siempre. La jornada culminaba con la realización conjunta de un adorno navideño que los pequeños se han llevado a casa con mucha ilusión y tras haber pasado una jornada muy divertida.